La importancia de hacer un buen escandallo en cualquier cuenta, en cualquier sistema de gestión en hostelería, hace referencia a ciertos puntos que tenemos que conocer concretamente por qué son tan importantes y cómo van a repercutir directamente en las cuentas finales. Hacer un escandallo es una necesidad en cualquier negocio de hostelería y restauración. Aquí no vale el tamaño del negocio, no vale pensar que tenemos un pequeño bar, un pequeño restaurante o que realizamos un servicio de chef a domicilio, hagamos el servicio que hagamos, necesitamos tener un escandallo. Tenemos que calcular cada uno de los costes que van a repercutir directamente en esas cuentas del tipo de negocio que tengas, sea una gran cadena o sea un pequeño local. La importancia de hacer de manera correcta estos cálculos reside en las siguientes necesidades que se convierten en ventajas y que vamos a analizar una a una. En primer lugar, son necesarios como base para poner precio a nuestra oferta gastronómica. Poner el precio a cada uno de nuestros platos, nuestros menús o de un servicio en un evento tiene que ser una decisión tomada en base a unos costes muy exactos. Aquí es donde menos valen las aproximaciones. Tenemos que ir a esas pequeñas partidas que son las que definitivamente nos van a permitir poder ganar más en cada una de nuestras ventas, ser más rentables o ser más competitivos con respecto al mercado. En segundo lugar, nos permite medir y por tanto gestionar. Hay una frase que utilizamos a diario que es que todo aquello que no se mide no se puede gestionar. Cuando en nuestro negocio tengamos muy buenos momentos y tengamos un remanente de dinero que podamos invertir en otras partidas, en otros nuevos modelos de negocio, en otros nuevos servicios, será muy interesante saber de dónde están viniendo esos beneficios que nos permiten estar en esa situación y por tanto vamos a poder decidir incrementar todo aquello que más beneficio, que más ventajas nos da con respecto al mercado. Y por supuesto, cuando estamos pasando o atravesando un mal momento, necesitamos tener unas cuentas muy claras, saber cuáles son esos puntos que nos están generando problemas y sobre los que tenemos que actuar directamente. Si tenemos un problema en cocina porque estamos gastando mucha materia prima o si tenemos un canal de venta o un servicio que se está llevando mucho margen en cada uno de nuestros platos a la hora de fijar la oferta gastronómica. Pero todo esto es necesario que parta de una medición previa, de una realización de escandallos. En tercer lugar, induce a una buena gestión de la materia prima. Como decían anteriormente, vamos a conocer, gracias a ese trabajo conjunto a la ficha técnica y al escandallo, vamos a tener unos indicadores de cuáles esos costes ideales, de esa idoneidad de los costes exactos para poder mantener una oferta y seguir siendo competitivos. Y a partir de aquí vamos a conocer dónde tenemos un problema, dónde tenemos un exceso de consumo. O podemos detectar si estamos realizando ciertas compras a un precio excesivamente alto. Todo esto nos induce a una buena gestión de esa materia prima. En cuarto lugar, nos permite actuar sobre ingredientes concretos sobre los que realizar cambios. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos una receta, va a haber ciertos ingredientes que van a tener un coste más alto o un coste demasiado bajo, que puede cargar directamente contra esa imagen que tiene nuestra carta, contra una carta de calidad. Esto, en tener unos escandallos bien realizados, nos va a permitir no tener que cambiar recetas enteras. Nos va a permitir ir a esos puntos concretos o a esos ingredientes que nos pueden hacer ser diferenciales, en los que podemos buscar comparativas, en los que podemos, además, trabajar directamente con nuestros proveedores. Pero esto no va a ser fácil si no lo tenemos todo bien identificado. El día a día de un negocio gastronómico, de un negocio en hostelería, restauración, es muy complejo. No podemos día a día intentar desmenuzar nuestras recetas. Tenemos que tener esa base previamente hecha, previamente trabajada. Además, nos permite identificar los platos más y menos rentables. Esto es otra de las bases en cualquier negocio de hostelería o restauración. Tener esa identificación de qué platos se venden más, se venden menos, no nos va a servir de nada si no sabemos cuáles son más rentables. Buscamos una rentabilidad total generada en torno, en base al número de ventas que tenemos. Además, es necesario trabajar los céntimos, ya que son el beneficio a largo plazo. Esto es algo de lo que siempre, siempre tienes que tener en mente cuando realices un escandallo. Esos pequeños céntimos, al igual que esos pequeños ingredientes, que en ocasiones se nos querrían incluso olvidar porque son mínimos, es donde puede existir ese beneficio, donde puede existir esa rentabilidad a la hora de tener nuestras cuentas finales, nuestras cuentas de final de año. Además, esto es que son los cimientos para la rentabilidad. Si no tenemos escandallos, no podemos tener una rentabilidad, a no ser que tengamos un golpe de suerte. Pero eso, créeme, es algo que no suele ocurrir y menos en un sector como el hostelero y de restauración. Además, nos ayuda a definir instalaciones necesarias. El tener unos escandallos correctamente ejecutados y su trabajo en conjunto, como hablaba previamente de la ficha técnica, nos va a permitir saber qué instalaciones, qué instrumentación, qué maquinaria necesitamos para poder servir, para poder terminar adecuadamente esos platos. Y no al revés, invertir mucho en maquinaria y después trabajar las recetas. También nos ayudan a detectar desviaciones que pueden ser causadas por una mala ejecución de las recetas. Si vemos un consumo excesivo de un producto, puede indicar el error sobre esa partida. Ayuda a detectar desviaciones que vienen de mala ejecución de la receta. Si tenemos un consumo excesivo, salta una alarma. Y esta es la palabra que quiero que te quedes como resumen de esa definición de escandallos. Haciendo un escandallo, buscamos unos cimientos que nos ayuden a saltar alarmas, que nos ayuden a conocer en pequeño detalle sobre qué partida tenemos que trabajar, sobre qué partida debemos de ir a un proveedor para buscar mejores precios o dónde tenemos que cambiar un ingrediente. Esto, en conjunto, es lo que hace necesario un escandallo en cualquier negocio gastronómico, hostelería o restauración.